Llegó el 2021 y Netflix anunció que va a estrenar más de 70 películas en su plataforma. Sin embargo, elegí las 10 mejores películas que se estrenarán en este año. Mad Max. Este remake nos cuenta la historia de un mundo posapocalíptico. Rascacielos. Esta historia es protagonizada por Downey Johnson, el cual es un jefe de seguridad. El agente Cipoll. Dos agentes de diferentes países se ven involucrados en un mismo caso. El contador. Christian Wolfe. Es un contador con autismo, el cual lleva una doble vida. Tierra de Nadie. Un agente del FBI encubierto en un cártel mexicano ve complicada toda la misión. Escuadrón 6. Un millonario decide armar un equipo de mercenarios, el cual tiene como objetivo derrocar a un dictador. Misión de rescate. Chris Hemsworth protagoniza esta película. Tirador. Un francotirador sale del retiro para una misión especial. Punto de quiebre. Un experto en deportes extremos decide convertirse en agente del FBI después de la muerte de su amigo. Protegiendo al enemigo. Un inexperto agente ubicado en la casa de seguridad tendrá la difícil misión de llevar a uno de los criminales más buscados a un nuevo punto de encuentro. Soy Jimena Ladún y si te gustó mi videocolumna te invito a comentar y a compartir.